Y en otra nota positiva, un hispano oriundo de Alice está dándose a conocer en todo Estados Unidos por su talento en la jardinería. Y es que ha sido elegido para ser un participante en un concurso de televisión. Alejandra Falcone habló con él y nos cuenta más. Juan Villanueva descubrió su pasión por la jardinería desde muy pequeño cuando ayudaba a su mamá en una florería familiar. Esos años de dedicación con las flores y plantas fueron los que hoy en día le ayudaron a colocarse como un participante en el programa Clipped de la cadena HGTV. Es un show que sale al aire cada semana donde los participantes demuestran su creatividad diseñando plantas. Villanueva, quien viene de más de tres generaciones de rancheros del sur de Texas, dice que siempre tuvo la meta de llegar muy lejos. Y eso es precisamente lo que está viviendo ahora. Y poco a poco ganando experiencia y moví de Chicago con mi esposa para Nueva York para ayudar a ella con su pasión. Entonces es mejor que ella estar en Nueva York y para mí yo puedo hacer flores y plantas por donde quiera. Villanueva ahora tiene su propio negocio de jardinería en Nueva York y dice que siempre recordará sus comienzos en Alice. Villanueva además espera ser de inspiración para las personas de Alice y esta noche hablaremos con la familia quien nos cuenta lo orgullosos que están de él. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone.